Para todos villareños Para matar este rato Para elegidos Para luchar Atratar a todos Acabamos guerreros Preparados para guerra Almanos a los que empezó a defender Mi guerra Pillaros mi baje Y mi baje es mi trinchera No importa cualquiera que sea De aquí no vas a pasar Este será tu cementerio Y te vamos a quemar El fuego que soltamos No nos pueden apagar Hasta los bomberitos Les enseñamos a atacar El venido a pillado Este es mi agujero Por si vence por sus calles Yo lo quiero Haciendo hip hop Desde los 13 Preciéndole juegos Para esa gente que aprecia Y nos da su apoyo sincero Orgulloso por haber Caminado por estos senderos Me da la mano Y me dicen Menos de primero Y te respeto amigo Porque eres rastero Y somos del centro del país Ecuador Si señor Porque esto es mi raíz Luchador Ganador Su pueblo lleno de honor Y nosotros su ombligo Y se sacaba El talento escondido No me detengo Cuando subo un escenario Cojo el micrófono Y ni importa el adversario Soy un diccionario De vivas Legendario Como el Cherebara Antirreglamentario Represento cada rito Y alcantarilla De esta ciudad Estamos Calidad de vida Autenticidad Que nos caracteriza Por ser rata mezquita Mi nave nodriza En donde no existe Falsedad Humildad De su gente Con mi corazón Está latente Subeca desde que existe En tu mente General Rumiñawi Y su espíritu presente Y cuando llegue Año nuevo Aparecemos Intescamente Todo está caliente En el infierno Se abre Viene mucha gente Y se siente Otra mente Es espillaros Sí Es espillaros Señores Que han cultivado Es tiros Tan demente Esto me cuenta Que con la pena También me llena Y nadie se condena Son tus recuerdos Los que me queman Son a mis venas Saben mis panas La libertad Y rompo cadenas Llega la noche Y tengo apenas A las escenas Que salen plenas Pantalones Año Zorra Pan Y mi capucha En este restaurante Es mi fuerza Pa' mi lucha Salgo a la calle Buscando a quien me escucha Si me paro a tu lado Y te incomodo A mi que suyas Pantalones Año Zorra Pan Y mi capucha En este restaurante Es mi fuerza Pa' mi lucha Salgo a la calle Buscando a quien me escucha Si me paro a tu lado Y te incomodo Villarón presente Que con la mente Vengo 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 Siempre inteligente Prima que se surre Por debajo de mis dientes Y ya lo preciende Empecé desde pequeño Con un sueño Con la palada Probable muchos corazones Y el mensaje Que tengan instrucciones Que han capaz De mostrar A la gente Que el amor existe Y que la paz En el mundo Es posible Es el presente Que con poco También se vive En armonía Una sonrisa Con tocalo De río Un abrazo Sin duda La pena Calmaría Sentir el asorio De la pandilla Por nada del mundo Lo cambiaría La felicidad En cada esquina Nos decían Sin bajar los brazos Entendaremos La cordillanidad Con trabajo y humildad Seguro verás Como el pan Que cosa es Y que está El valor de las cosas Entenderás